Hola, bienvenidos a un nuevo video de Alejo Japán. Este año 2018 empieza las festividades de fiestas patrias del Perú, con esta fiesta realizada en Hamamatsu, el día 15 de julio. Es la primera fiesta de fiestas patrias que se realiza en esta zona de Japón. Este año se tienen previsto realizar varias fiestas en varios lugares, varios otros lugares. Por ejemplo, en la semana siguiente es en la ciudad de Kakegawa, también hay en Tokio, en Kobe y en Nagoya. Como es de la primera fiesta, hemos venido acá a registrar los acontecimientos y esperamos registrar este año también. Otra de las fiestas que se realizará las siguientes semanas. Como esta fiesta es la primera de la temporada, no ha estado muy concurrida, pero ha estado lleno de buenos artistas, buena variedad de artistas. Debido a que Hamamatsu es una ciudad que está habitada por extranjeros de muchas nacionalidades, en esta festividad no solamente hay música peruana, sino música de brasileña, música española que trajeron unos japoneses y unas danzas de árabes también. Muy divertido. Se anuncia otra fiesta para el día 29 aquí mismo, en este local, en esta ciudad. O sea, Hamamatsu va a tener dos festividades por fiestas partes de este año. Bueno, acompáñanos a disfrutar el espectáculo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y el cargo de la noche parece así Una cerca de amor y una tristeza Y luego de atrás se rebaña la duda Y más a la ropa de la noche no me toca bien Desde que era niña aprendí a querer A esa tierra hermosa que vio nacer Y aprendí la historia de mi gran nación Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, y aprendí, y aprendí Que pero es el fin, es el fin Como las niñas de Nazca y las niñas de Galicia Parajas, Chavis, Tehuacán, Huachicas y los Chibues Los fariseos y guanitas, orgullos de mi peor Fariseos y intereses, me impedí, y aprendí Y me pedí, y me pedí, y me pedí, y me pedí Y me pedí, y me pedí, y me pedí ¡Ven, y me pedí, 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 y me de todas maneras que vive en Perú, señores vive en Perú de todas maneras que 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 vive en Perú de todas maneras Viva el Perú, señores, viva el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Muchas grandes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Este es la pista de DJ Calentando un poco aquí Por primera vez en Hamamanso Este festival peruano y orgulloso de tenerlos a todos ustedes presente y yo quiero sentir bien Báilame como tú sabes, me voy a lucir contigo, te voy a mostrar y que seré el mejor amigo pa' que eres suertes conmigo y podremos bailarlo bien No tengas miedo, ven acércate un poquito, yo sé que también quiero ver con tus sonidos Tú no me engañas mi amor que esta noche la cerramos Yo sé que te sorprende cada vez que yo me acerco todos los fines de semana siempre le confundimos textos de solita y en la barra y cruzamos un día dale conmigo un par de copas y morimos a cartajadas comentamos de su vida y de la vía y sé que tiene un par de amigas que le hablaron de mi el otro día nada malo por supuesto pero como es la vida hace un año te veía me pagaste y yo no me atrevía acercarme a ti bebé esta noche quiero beber ahora mismo si tú me acompañas te juro lo sé luego te quito champaña deja la inocencia tú apto a cualquier actitud dispuesto a pasar la mejor noche siempre y cuando que te pegues suavemente bailando suave y desvegado la noche todavía no ha acabado mira que la noche todavía continúa en pleno baloteo me siento en la luna no busco aventuras no busco aventuras mucho menos oportunas lo nuestro aquí se dio mi mayor fortuna lo sé que te gusta que te ruede con tu pelo bailando pegadito pa' ti te vaneas llanto no sé lo que te gusta de mi no te preocupes que estoy puesto pa' ti te pepe si suavemente bailando suave y desvegado la noche todavía no ha acabado deje no pate por ela M��. torno Por el niño te quiero pate taj me u por el te te ma te mi ma ¡Gracias! 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 Déjame acariciar sus balanes, acariciar sus balanes, al monte yo déjame, acariciar sus balanes, como hermano tú dame, la llevaremos iguales, la llevaremos iguales, que tu bien siempre fue, la mejor de la gitana, la mejor de la gitana, hermano de rogería, déjame que yo la lleve, en la carita perdida, cuando el malo se lo fue. ¡Gracias! 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 que el tiempo no me dejó estar aquí, tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí, tengo una bella perdida, entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir, soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana con un arte y una pared esperando ese cristal de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte, mi ser Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, para que este amor busque más Tengo una frase cordial, entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti Tengo una frase cordial, que me desnuda ante ti, tengo una playa y mi pueblo, que me acompaña viviendo noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y un agua del estreno, que te pintaron de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte, mi ser Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, para que este amor busque más Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa, susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, para que este amor busque más Hoy voy a alegrar tu tristeza, mi amor Muy amor Muchas gracias Muchísimas gracias Les voy a presentar a los integrantes del grupo de la banda Tikai Y agradecer a Yacalí, a Milton por la invitación de esta noche Por estar aquí Demostrando nuestra música peruana variada a todos ustedes En la quena, ustedes están mirando a su mano derecha En la quena tenemos a un japonés, alumno mío Nakamoto Masaki, unas palmas para él por favor, muchas gracias Y después tenemos, en el lado de allá, que viene desde Osa Campareles de Colombia En el charango, Leiden, palmas En el cajón, el más esperado acá, el que tiene más fans El que tiene más fans por todos lados acá en el cajón Le he visto que por todos lados nos saludan A ver, una palma para Josecito ¡Aso, macho! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro hombre! Para Josecito Vamos a presentarles, vamos a presentarles entonces Al cajonero mayor, cajonero de Tikai Entró este año a la banda Él es... ¡Josecito! ¡José! ¡Palmas para él! En el cajón Tiene fans por todos lados, José En la voz, también de Bolivia Nuestra amiga Rocío Sirazawa Palmas por favor Muchas gracias Y presentamos, me toca a mí Por ser la única mujer a presentar a nuestro líder Por cierto, el señor Nakamoto es alumno Alumno de... Desde hace 15 años de Oscar ¿15, no? ¿Sí? Sí, más o menos Oscar Tirado El líder de la banda Un aplauso fuerte para él, por favor Muchas gracias ¡Buenas! ¡Buenas! Gracias por ver el video. 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 Hoy, Muchísimas gracias. 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 gar Búrlate de mí, mañana será mi revanche, sabrás lo que es sufrir. Oye, ¿cómo? Te vas a acordar de mí, que bailando olvido el pasado y bailando, bailando soy muy feliz. Y sigue, búrlate de mí, mañana será mi revanche, sabrás lo que es sufrir. Sonido de luz chica en la casa, claro que sí, número de contratos, los que aparecen en pantalla, aprovechen. Pero mucha de nadie, contigo yo no soy, yo no quiero, no sigue, búrlate de mí, mañana será mi revanche, sabrás lo que es sufrir. Y yo aquí tranquilo, me rasco la panza, que el mundo da vueltas y vendrá mi revanche. Y sigue, búrlate de mí, mañana será mi revanche, sabrás lo que es sufrir. Y sigue, búrlate de mí, mañana será mi revanche, sabrás lo que es sufrir. Pero no tiene corazón a la mujer. Oye, vamos a una bulla. Oye, el amor no se juega. Si querer es la verdad. Tantas cosas he querido y ahora me toca llorar. Cuántas veces he querido y ahora me toca llorar. Por último en el mundo, dice. Para la mujer que no tiene corazón. Y por allá. Para la mujer que no tiene corazón, no le pega la teatro. No le pega la teatro. No se escucha, se escucha en la verdad. No le pega la teatro. En las blancas y en las negras El maestro Se le gusta Mover los dedos En el piano El pianista Toma No me pegue a la negra No me pegue a la negra No me pegue a la negra Aunque tú me la bailas bien No me pegue a la negra No me pegue a la negra No me pegue a la negra Para la señora Malena No me pegue a la negra Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Porque me castiga señora ley Y así no se quiere a nadie Eso ¡Eso! ¡Fuy! 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 Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie ¿Cómo me tratas comandé? Así no se quiere a nadie Mejor no me quieras más Así no se quiere a nadie ¡Fuy! 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 Bueno eso fue todo por hoy Espero que el video les haya gustado No te olvides de darle like si te gustó Suscríbete a mi canal Que pronto vendré con más videos interesantes Y compártelo con tus amigos Y nos vemos pronto Soy Alejo Japán ¡Chao!